Oye, platícame, ¿lo has visto? Es que me dejó un mensaje Pero no sé si llamarle No sé, ¿yo qué tú esperabas? Yo digo que le llame, ¿eh? Este brother ya dio el primer paso Depende, ¿en qué tono te dejó el mensaje? Medio serio ¿Serio enamorado o serio enojado? Oh, no la desanimes No me desanimes Con el delicioso aroma y sabor de Tess McCormick Tus reuniones crecen Porque solito nada sabe igual